¿Qué ha habido? ¿Cómo anda toda la gente? Les cuento, vamos a darle un giro al canal de YouTube de Luis y Julián Junior Ahora vamos a poner este... ¿Me permites? Lo que vamos a hacer ahora es que los lunes vamos a subir un tutorial Los miércoles vamos a subir un videoblog Y los viernes vamos a subir un corrido Si hay gente que no le gusta lo que estamos haciendo con los videoblogs No hay problema, se pueden quedar... Se pueden esperar todos los viernes Les vamos a entregar su video de Luis y Julián Junior Y para toda la gente que le vale madre y anda siguiéndonos por aquí Pues estén pendientes los lunes y los miércoles Vamos a estar subiendo videos por ahí Y también puede que sean más videos, pero nunca menos Puede que en una semana se suban 4 o 5 videos Pero nunca vamos a subir menos de 3 videos por semana Para que estén pendientes y compartan todos nuestros videos Bueno, ¿de qué van a ser los lunes? Los lunes los vamos a hacer de tutoriales Puede ser un tutorial de música, puede ser un tutorial de cocina Puede ser un tutorial de cómo ingresársela a alguien Puede ser un tutorial de cualquier pendejada Y los miércoles van a ser los videoblogs que hemos estado haciendo de viajes Y también vienen de videojuegos Y vienen de retos Y vienen cosas muy chingonas Que esperemos si les guste Entonces, este... Pues nada más Espero y les agrada el cambio de... De este canal Y espero se suscriban Y díganle a toda la gente que conocen que se suscriban Porque de algo tenemos que comer, ¿no? Pues... Ya vamos para Acuña, Coahuila Vamos aquí... En la carretera Ahorita estoy acostado aquí en mi camarote O... Como lo quieran llamar Hoy es 15 de septiembre Hoy vamos a ir a cantar Ahí al centro de la... De la plaza Y pues me imagino que va a estar hasta la madre de gente Todos Para dar el grito Naturalmente, siempre Pues digo que el mejor jugador del mundo es Messi Cuando hables de Cristiano, por favor, lávate la boca, ¿sí? Mira ¿Cómo ves? ¿Para ahí traigo jabón? ¿Cómo se llama el muchacho ese, compañero? ¿Claudio? ¿Cómo se llama? Algo así, algo así Ricardo Clemente ¿Cómo no? Ricardo Bueno, el muchacho ese que anda valiendo madre Así es cuando la gente está bien equivocada, ¿verdad? Que no tiene sentido de la vida Para empezar, sonrayados ¿Qué les puedes decir? Oye, voy a estar en finado Mira, Cristiano Ahorita que son los dos caracoles de concha Es bueno el muchacho Pero Messi, sencillamente, es de otro planeta señor Le digo que deje la llave adentro del carro Dime quién es su millán Que deje la llave adentro del carro Porque ella se va a ir al bajito O sea, si quieres digo que te lo lleve Mira, ¿quién es güey? ¿Quién es hombre? ¿Tú vas a tener la llave adentro del carro? Yo te dejo la llave adentro del carro 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 Acuérdense wey, que Harry Potter ante todo wey, dijo J.K. Rowling, dijo, J.K. Rowling, dijo, la única magia, la única magia que es más fuerte que todo, cual creen que es, la imaginación, el amor wey. GAY! tod eso, son valores weyes son más fuerte que el amor es algo que no existe en tu vocabulario Kevin ya se compra palomitas y se pone a ver películas de amor solo si gay miren el carro de la playera que trae, con activo todo wey de superman mira la cruz azuleante no andas rebanando nada Alex me traje una sandía para rebanarla de rebanar Cuando el tío no te vaya a robar, fuen tus camiones, fíjate. Acuña, gente, vamos ahorita a subir al escenario. La neta pensamos que íbamos a tocar hasta el grito, pero es de día, como podrán ver. Y, pues, ¿qué grupo somos? ¿Qué grupo somos? Ah, somos amigos de... ¡Papam! ¡Agua y refresco! Traeme, quiero chévere. ¿Qué es ahí? A ver, es el agua. Ya están piseando esta raza. ¡Vamos a ver! 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 dejo aquí les dejo la los snaps que se grabaron durante durante este viaje ahí nos vemos que creen nos encontramos un trailer volteado de cerveza pero no pudimos bajar porque ya está en el federal tengo calor y quiero una chevecha